Ahora que ya se registró y está listo para usar Schoology, estamos aquí para mostrarles cómo navegar el sitio. Después de iniciar sesión, se encontrará en la página principal. La primera vez que inicie sesión, automáticamente se encontrará en su propia cuenta como lo indica su nombre en la esquina superior derecha. Es posible que vea actualizaciones de Round Rock ISD y si usted es un miembro de un grupo como el PTA o Booster Club, también puede haber actualizaciones o información en esta página. Para ver información específica de uno de sus hijos, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione a su hijo. Usted ya está ahora viendo lo mismo que su hijo ve, sus clases, grupos y actualizaciones en Schoology. Sin embargo, tenga en cuenta que usted como padre solo puede tener acceso a ver la información y no tener el rol de su estudiante. Su hijo tendrá que iniciar sesión como estudiante para poder interactuar con el contenido. Lo primero que va a ver en Schoology es lo que le ha llegado de actividades a su estudiante. Si usted no llegó a esta sección automáticamente, entonces vaya arriba y haga clic en Actividad reciente. En esta sección de actividades del estudiante, usted podrá ver las publicaciones de los maestros de las clases y grupos de los que forma parte su hijo, así como información de la escuela, como la distribución de computadoras, las recaudaciones de fondos o la semana del espíritu escolar. Haga clic en Cursos en el menú superior para revisar una lista de los cursos de los que forma parte su hijo. Haga clic en Inscripciones para poder ver las calificaciones de su hijo, si es que están disponibles. Haga clic en el título de un curso para ver su contenido completo. O revise en Actividades próximas las tareas o eventos agendados. Haga clic en el título de una actividad para ir directamente al contenido con fechas de vencimiento próximas. Las tareas atrasadas también se encuentran en esta pantalla. Las tareas atrasadas son las que ya han pasado su fecha de vencimiento y que el estudiante no entregó. Revise el trabajo y vea la información de calificaciones de los trabajos que entregó su hijo. Seleccione en Calificaciones Recientes un tema específico. Aquí verá el tema del curso. Lea la descripción incluyendo los requisitos escritos por el maestro y haga clic en el envío del estudiante para ver el contenido. Si su hijo es miembro de un grupo que se reúne fuera de clases normales como un club, actividades extracurricular o equipo deportivo, haga clic en Grupos en el menú superior derecho. Aquí verá una lista de todos los grupos donde su hijo es miembro. Haga clic en el nombre de un grupo para ver el contenido. Recuerde, solo está viendo el contenido de los cursos y grupos de su hijo. Su hijo tendrá que iniciar la sesión para poder ver la opción de participar en discusiones, mandar sus trabajos y completar evaluaciones.